¿Pero qué te crees? ¿Que cualquiera puede ser parte de la logia? Esto no es para debiluchoso. Ni espías tampoco. ¿Por qué tan de interés de golpe? Tu mamá venía de un ambiente muy bajo. ¿Qué? Sí. Se drogaba, tomaba, estaba con gente muy pesada del rock, ¿sabés? A ver, ¿cómo decírtelo suavemente? Tu mamá era una cualquiera. ¡No! Su pelo oscuro, su dulzura me enloquecen. Hoy se atrevió a ponerme en mi lugar y en vez de enojarme, me derretí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te preocupa? ¿Qué? ¿No te das cuenta? Es obvio. ¿Qué? Mía está enamorada de Blas.